Hola, ya estamos en aislamiento social. Quiere decir que todas y todos debemos permanecer en nuestras casas para evitar el contagio del coronavirus. Pero ¿sabes qué es este virus y cómo hacerle frente? Hoy te vamos a contar, pero con fuentes oficiales y confiables. Porque en estos momentos, la desinformación puede poner en riesgo tu vida. ¡Hammuichiswarmi! ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Y cómo se contagia? El infectólogo Martín Ramón nos va a dar estas respuestas. Amigos de Huayca, mi nombre es Martín Ramón, soy médico infectólogo. Los coronavirus son una familia muy extensa de virus. La mayoría de ellas suelen producir enfermedades leves como catarro, tos o molestias, estornudos. Sin embargo, dentro de estos coronavirus, de vez en cuando aparecen cepas que son un poco más agresivas, más virulentas. Tanto en qué tan rápido se pueden contagiar de una persona o en virulencia propiamente dicha, que sería la agresividad que tiene el germen. La aparición del coronavirus 2019 o el COVID-19 sabemos que se inició en China. Ha ocasionado problemas en la atención de salud en Italia y España, además de otros lugares. Y actualmente estamos enfrentándolo nosotros. Los coronavirus son la mayor parte de las veces de sintomatología leve. Eso significa que de 100 personas que se fueran a contagiar, 80% aproximadamente van a presentar solo malestar, dolor muscular, tos, tal vez dolor de garganta, rinorreo. Y luego vienen los que tienen afecciones severas. Hasta un 15% pueden presentar afecciones severas. Es decir, enfermedad que se caracteriza principalmente por la dificultad para respirar. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Estos pacientes van a requerir atención médica. Y finalmente hay un grupo de críticos severos que suelen ser entre 0.7 hasta 2 o 3%. Ellos van a requerir un tratamiento mucho más exhaustivo. La función del pulmón va a ser retirada y va a conducirse a una unidad de cuidados críticos donde va a ser intubado y donde va a recibir el tratamiento de reemplazo, colocarlo en ventilación mecánica. El coronavirus y la familia del coronavirus principalmente se contagia a través de gotitas que salen de nuestra boca, al riz, cuando estongamos, tosemos, cantamos. Estas gotitas pueden ser expelidas hasta una distancia de un metro, un metro y medio de la persona que está hablando. Y luego caen a la superficie. La persona se contagia cuando se encuentra frente a una persona que tiene síntomas y le salpica estas gotas de saliva casi invisibles al rostro. También cuando de manera casual toca una superficie que está contaminada por esta saliva, manejas y tocas superficies. No sabes quién ha estado en contacto con esas superficies y por lo tanto se te recomienda que te higienices y te laves adecuadamente las manos. Puedes hacerlo con cualquier jabón, no es necesario que tenga componentes o marcas específicas. Y si es que no tienes a tu disposición jabón, sí, puedes usar gel desinfectante para manos. La característica de ese gel es que tiene alcohol al 70% de diferentes tipos de alcohol. Ese alcohol lo que hace es diluye la capita de grasita que tenemos nosotros en las manos y que contiene gérmenes y bacterias y la arrastra. De tal manera que la carga de gérmenes en tus manos se disminuye. Pero es preferible hacerlo con agua y jabón. El segundo punto que tienes que tomar en cuenta es que tienes que tener etiqueta de tos. ¿Qué es la etiqueta de tos? Es pensar en el otro que se puede contagiar aunque yo no tenga síntomas. La etiqueta de tos te dice que tú, si vas a toser, la vas a estornudar, por favor utiliza un pañuelo de papel como este y te cubres boca y nariz. Estornudas e inmediatamente desechas el papel en un cesto y vas a lavarte las manos. Si es que no puedes, no cuentas con papel desechable o toalla desechable o pañuelo desechable, lo que tienes que hacer es utilizar la flexura del codo. Vas a estornudar, te cubres boca y nariz y procedes hasta luego a lavarte las manos y lavarte el rostro si puedes. Tercero, tienen que aprender a saludarse por esta época de una manera distante. La distancia social ya no es necesario, tampoco es recomendable que des un besito en la cara, que des las manos, por lo mismo que hemos mencionado anteriormente. Tienes que conservar cierta distancia. Vale cualquier saludo, invéntate el saludo más gracioso que tú quieres. Si no te has lavado la mano, no te toques la cara, evita tocarte la cara, ¿por qué? Porque está en vecindad con el ojo, la nariz y la boca y los virus, por diferentes movimientos que tú haces al tocarte, pueden terminar dentro de ellos. Si es que vas a tocarte la cara, higienízate bien las manos con agua y agua. Cuando vayas a hacerte lavado de manos, siempre tienes que tomar esto bien en cuenta. Siguiendo una secuencia, palma con palma, abriendo los dedos, dorso con palma y viceversa, hacer puñito y friccionar el jabón, otro lado de otra mano y viceversa. Coger tus deditos gordos como si los fueras a acercar y los friccionas, lo mismo con el otro dedo, los vuelves a friccionar. Y finalmente terminas usando tu palma y rastregando el golpejo de tu estrés. Y así viceversa. ¿Cuánto tiempo tiene que durar? Dicen que si tú cantas cumpleaños feliz dos veces, es más que suficiente. Nuestro sistema de salud no contempla un volumen muy grande de pacientes para ser atendidos al mismo tiempo. Mientras no exista una vacuna para esta enfermedad, la única defensa que tenemos es realmente hacer el aislamiento social. ¿Por qué? Porque así disminuye la capacidad de contagio de una persona a otra persona. El aislamiento social no es un periodo de vacaciones, pero hay cosas que sí podemos hacer. Como por ejemplo, ir a comprar alimentos o sacar a tus mascotas para que hagan sus necesidades. Tratemos de que solamente sea una persona la que salga de casa y que esta sea la menos vulnerable. Si es que vas a trabajar en alguna de las áreas permitidas, también puedes salir. Por ejemplo, las personas que trabajan en las bodegas, en supermercados, en centros de abastecimiento de alimentos, en farmacias, en boticas, centros de salud. Las personas que trabajan en medios de comunicación o en bancos también pueden ir a trabajar. Pero tienen que recordar siempre llevar su DNI o un permiso o un carnet que identifique que realmente están yendo a sus centros de trabajo y no a otros lugares. Muchos centros laborales han dado la opción para trabajar desde nuestras propias casas. Esto lo está regulando el Ministerio de Trabajo, en la figura que se llama teletrabajo. Si es que tú tienes la opción de poder trabajar desde tu casa, tómalo con mucha responsabilidad. Porque hay bastantes personas que no pueden tener esta opción. Por favor, no compartamos ninguno de esos audios que nos llegan por Messenger o por WhatsApp. Esas recetas que te dicen cómo curar el coronavirus. Ni siquiera tienen una base científica confiable o algún tipo de investigación que en verdad nos diga que funcionan o no. Solamente compartamos información que esté en los canales oficiales de las instituciones del gobierno o de salud. Por favor, a los que se dedican a hacer videos de YouTube, den información adecuada. Búsquenlo, sustentenlo. No jugos para el coronavirus, no ejercicios para el coronavirus. Medidas de protección ya verificadas. Lo que menos queremos es que salga una corriente en la cual las personas que se consideren inmunes, ¿por qué hacen tal o cual cosa? Ahorita nadie tiene inmunidad porque es una enfermedad nueva. Tampoco compremos papel higiénico en cantidades industriales. No tenemos que ir con toda nuestra mancha a vaciar todo del supermercado. Entendemos que estás preocupado por la situación de aislamiento, pero recuerda que los productos de primera necesidad, como la comida, los huevos, el papel higiénico, los artículos de aseo, van a seguir vendiéndose de manera normal. No acaparemos todo. Si yo me compro todos los jabones, alguien más no los va a poder usar y esa persona también necesita lavarse las manos para desinfectarse del virus. Si no, se va a seguir extendiendo y propagando por más personas hasta que te llegue a ti y te contagies de verdad. El uso de mascarilla es comprensible, pero al usar ustedes mascarillas, si solamente van a estar en la comunidad, lo que hacen es quitan ese recurso a los centros de salud, donde sí, hay muchas personas que están enfermas. Solo usa mascarilla si tienes los síntomas. Si no tienes síntomas, no uses mascarilla. No se usan guantes. Muy pocas personas realmente no meditarían por enfermedades de la piel o similares. No uses guantes. En China, por ejemplo, el precio de las mascarillas incluso se quintuplicó. Lo único que vamos a ocasionar si acaparamos todos estos productos necesarios de limpieza, o las mascarillas sobre todo, es que las personas que en verdad lo necesitan no van a poder comprarlas, porque van a estar tan caras que no van a tener el dinero suficiente para poder adquirirlos. Este es un momento en el que debemos actuar con mucha responsabilidad, tranquilidad, pero sobre todo con empatía. A lo largo de la historia hemos sufrido bastantes epidemias y emergencias sanitarias, y las personas que han estado en situación más vulnerable y las más perjudicadas siempre han sido las más pobres, porque son ellas las que tienen menos acceso a recursos básicos, como por ejemplo el agua. Si tenemos el privilegio de tener más información, no empeoremos las cosas. Empresas, no aprovechen esta situación para vulnerar los derechos laborales. Estamos en estado de emergencia. No salgan de casa si no es realmente necesario. Si es que no tienes síntomas, no vayas a un hospital. Es lo más importante. Nuestro sistema de salud no puede soportar semenzante cantidad de gente. Primero, en la atención. Y segundo, de que hay riesgos. El riesgo de que tú no tengas nada en ese momento y te infectes. ¿Por qué? Porque van a haber otros pacientes que sí, ellos sí pueden tener una enfermedad severa, o en todo caso, coronavirus. Vas, estás enfermo, pero tu enfermedad va a evolucionar de una manera leve. Lo más probable es que tú puedas contagiar a personas que son susceptibles dentro del hospital. Entonces tienes que quedarte en casa. Y si tus síntomas te hacen más severos, tienes que llamar al 103. Gracias al doctor Martín Ramón por aclararnos estas dudas. Gracias por el tiempo que me han dedicado. Espero haberles podido ayudar. Que esto pase pronto. Recuerden que nosotros podemos hacer más, podemos hacer juntos, muchas cosas. Si te gustó este video, compártelo y síguenos en todas nuestras redes sociales. Y estén atentos a los demás capítulos de Warnies, porque tenemos mucho más que decir. Ya no tengo miedo, ahora sí, tengo esperanza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!